volviendo loco, muy bien seguramente, estoy buscando aquí donde se abre el juego, aquí, juegos es que, este no es mi ordenador yo tengo un ordenador triple, ¿sabes? que tiemble, claro, claro, porque el Chocas tiene un ordenador doble, Roberto De Luque tiene un ordenador triple yo tengo un triple ordenador uno para hacer directo otro para jugar, y otro solo para ver Bob Esponja ¿por qué? porque puedo porque puedo, es que puedo ¿sabes? y dicho, pues así soy y bueno, y un cuarto que uso claro, no lo he dicho, y un cuarto que uso de posavasos, tengo, bueno y tengo un ordenador que no lo tengo enchufado que solo lo uso para sostener otro así que, es posible me falta, me falta iluminación, si acaso pero es que no quiero iluminación porque me quiero comprar el sol, es decir de momento no quiero mayor iluminación que la que tengo, porque el día que ponga iluminación será que me he comprado el sol y podré iluminarme mejor compren, compren barato, barato barato, barato pase el everito corazón inquieto me lo quitan de la mano señora, ¿cómo? quita, quita, que me lo quitan de la mano no buena camiseta buena tela aguanta muchacho, ponte ahí, tira Paco tira Paco tira Paco tira Paco Paco está tirando, eh Paco Paco si, estas camisetas están hechas para durar son duras buen material buen material si señor si a lo mejor quieres escalar buen material corazones pa, pa corazones ya ves ya ves corazones pa, pa simetría pa, pa y mira es esta es que, ya os digo la XL que es como la que llevo que es bastante ancha piensa que esto es bastante ancho llevo la XL ten en cuenta eso, ¿vale? pero bueno que lo sepáis que lo sepáis que es buena camiseta fijaos veis que es una como es que es buena camiseta buena camiseta como como mueve la droga y encima nosotros que queríamos ser narcotraficantes pues no nos están explicando todo lo que queríamos ¿sabes Fargan? no, no porque yo no puedo empezar un negocio si no me lo explican bien ya, ya, ya si a mí me sabe mal porque tengo los kilos de coca ahí en la en el garaje yo me los tuve que consumir ya, si me acuerdo si me acuerdo que digo ¿quién es ese? es una rata y no era Fargan que se estaba llevando toda la coca y digo bueno pero qué espectacular es esto entonces Fargan y yo tenemos cargamentos ahí en el garaje y no sabemos ahora mismo cómo sacarlos a ver si nos lo explican sí, es verdad es verdad a ver si nos lo explican dicen que si has visto que si ves gotas dicen eh ver gotas dices ¿ha visto mi camiseta nueva? ¿te tendré que regalar alguna? si te veo alguna estoy esperando a que me las mandes bueno me dijiste te dije que no me las mandaras que las guardaras tú sí y luego iba por ellas sí, aunque esta es una edición especial esta me la tendrías que pagar aparte ah, pero que me las vas a cobrar no, las otras te las regalo pero la edición especial sí te la cobro ¿la edición especial me la vas a cobrar? hombre, Fargan es que es limitada wow, wow, wow wow no, ha quedado ha quedado esto grabado te hago una oferta Fargan la mitad de precio vale, cuestan 42 euros la sudadera yo no pago menos de 500 dólares por una no, Fargan a ti te lo dejo en 200 de verdad poco me parece poco, gracias, gracias eh, eso es un amigo Fargan, te hagas una camiseta bien vamos venga Fargan ¿qué tal? ¿qué tal Fargan? voy a hacer una pregunta Vegetta tú que eres un hombre de películas como yo sí no hizo Nicolas Cage hacer nada algo relacionado con el Five Night and Freddy que como que tenía que cuidar una una esta y le atacaban unos animatronicos Vegetta ya estoy al clic de pagar ¿puedo ya? es que dijiste que esperes por cierto ¿qué pasa si a quien se la quiero dar la rechaza? lo digo porque es más pequeña lo Fargan, ¿has escuchado eso? o sea ¿a alguien le quiere? ¿a quién le vas a dar el pito? eh espera Fargan me voy a poner los cascos dame un segundo porque claro escucha las donaciones mías dame un segundo es que no me he puesto los cascos hoy vale vale de acuerdo uy Fargana tienes una apertura de chaqueta muy bonita a ti te huele coño pesado ¿sabias que el delicioso es como la comida? nadie te lo hace mejor que la abuela tres perdón Fargana se está juntando perdón perdón me venía arriba me venía arriba te pido perdón se está juntando lo tuyo mala donación no tranquilo si las donaciones que me están llegando son casi peores que tu comentario si me pongo en cuatro me traccionas tenéis comentarios de verdad cuanto menos curiosos cuanto menos curiosos te voy a decir que sois veloces ni la que Fargan ni yo somos veloces a la hora de soltar cualquier chorrada pero muy veloces se nos pasa por la cabeza instantáneamente decimos una tontería de momento tenemos otra en la cabeza pero es que vosotros nos quedáis cortos ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto?